Juan Manuel dice que ha visto un video con un motor de agua de hidrógeno y que no contamina, dice. Bueno, el motor de agua. Hay una gente que hace videos que son todas mentiras. Si usted se pone a hacer alguno de esos proyectos, no funciona ninguno. Yo he visto que han hecho pantallas solares con CD, que es una mentira. Han hecho generadores que no funcionan. Si usted lo quiere explicar, no anda ninguno. Y también creo que han hecho un generador con agua que está muy mal explicado. En realidad, la energía con un generador con agua sí puede llegar a funcionar. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El agua, en realidad, es la mezcla de oxígeno y hidrógeno. Si usted la disocia, claro, a través de la hidrólisis. Hay distintas formas de separarla, pero uno de los sistemas es la hidrólisis. Le aplica corriente y en un polo se le produce oxígeno y en el otro polo hidrógeno. El hidrógeno lo toma el motor y el motor funciona perfectamente porque es un combustible de mejor calidad que tiene como tres o cuatro veces más potente que los hidrocarburos. Pero ¿qué pasa? La energía que usted le aplica al agua...